El voto de trabajadores que se la juegan para exigir que se cumpla todo como corresponde. Oye, la historia que nos trae Darinka Marsich es increíble. Este trabajador de una vencinera que lo da todo, literalmente lo da todo para perseguir a un tipo que hace perro muerto con el estanque del combustible. Darinka. Se pone la camiseta como diría uno por la empresa, pero es un acto que pudo tener consecuencias muy negativas. Ahora, salió todo bien. Yo les quiero contar un video viral en redes sociales que se dio en Angola, en la región de la Araucanía, con este perro muerto, coloquialmente conocido, de las personas que consumen y no pagan. Pero lo conocíamos antes con los restaurantes, con la gente que comía y se iba del local y hacía el perro muerto. Bueno, esta vez sucedió en una vencinera, esta persona, ya lo vemos en imágenes, que estaba cargando combustible en su camioneta. Cuando lo llenan, cuando le dicen, ok, pague, se va a toda velocidad, se va de la vencinera, pero no queda ahí. La persona que le estaba cargando el combustible, el bombero, se sube al pick-up para poder detenerlo. Y es ahí, ¿cierto?, que uno dice, bueno, se puso la camiseta, pero finalmente esta situación podría haber terminado muchísimo, muchísimo peor. Estamos hablando de una hazaña que es peligrosa. Se subió al pick-up para poder detener a esta persona que se fugó tras no pagar lo que había cargado de combustible. Le avanzó varias cuadras, ¿cierto?, con esta persona arriba de la camioneta. Escuchemos las declaraciones por parte de Carabineros. El personal de Carabineros recibió una denuncia respecto a un robo, una subracción de combustible al interior de un servicio centro, en el cual uno de los trabajadores, al tratar de escuchar este delito, logra subirse a un vehículo que trajo este combustible, desplazándose por diferentes cuadras de la comuna, para luego ser interceptado por diferentes vecinos al ver esta situación. Y estos mismos, al interceptar este vehículo y lograr la detención de esta persona, que fue la que realizó este delito, llama a Carabineros para luego, tomando detenido y ponerlo a disposición del Ministerio Público, verificado lo antecedente de este individuo, mantiene dos órdenes pendientes por el delito de estar. Oigan, ustedes se imaginan avanzar cuadras, cuadras, con esta persona arriba del pick-up, ¿cierto?, el conductor tratando de hacer maniobras para poder bajarlo de la camioneta, porque evidentemente se iba a la fuga. Él ya se vio como gato encerrado cuando ya el bombero se sube, ¿cierto?, a la camioneta por la parte de atrás, porque entendió que ya no podía hacer nada. Entonces lo que hizo fue avanzar cuadras y cuadras, haciendo ciertos movimientos para que esta persona se cayera de este pick-up y que no lo pudiera perseguir. Pero la verdad es que eso no funcionó. Se llamó, ¿cierto?, a la seguridad municipal, se llamó a Carabineros. Y es gracias a esa, ¿cierto?, acción por parte de las distintas policías, seguridades, ¿cierto?, es que esta camioneta es detenida, se para y, por supuesto, se detiene al conductor, también viendo el estado de salud, ¿cierto?, del bombero que estaba al interior de la camioneta, este pick-up. Escuchemos a la Asociación de Combustibles con respecto a este tema. Esto se está haciendo más habitual cada día. Esto nos tiene realmente muy problemados. Esto pasa en todo Chile. No puede ser que gente como esta esté cometiendo esto ilícito. Desgraciadamente, como son entre 40, 50, 60 mil pesos que se roban, no es denunciable. O sea, no es un delito muy grave. Por lo tanto, pedimos que se elegirle al respecto. Ahora, ¿qué le puede pasar a esta persona que hizo este perro muerto con respecto a las bencinas, al combustible, no? Me estuvimos hablando con una abogada experta en el tema sobre también las sanciones, sobre también el paradero. ¿Qué puede pasar con alguien que hace esto? ¿Se la podría llevar fácil? ¿Puede tener sanciones muy graves? Escuchemos entonces sus declaraciones. La práctica que se conoce comúnmente como perro muerto no es una figura delictiva que esté especialmente tipificada en la ley. No hay un delito asociado a esta conducta que específicamente le regule. Uno podría decir que es una especie de hurto, pero el estricto rigor no cabe dentro de esa figura penal. O que es una estafa también donde hay un engaño de la persona, ¿cierto? Hace creer que está efectivamente cargando combustible y que va a pagar por ello. Pero es muy difícil que por la regulación que nosotros tenemos en esos tipos penales pueda caer dentro de esa figura. Gonzalo, Natalia, no se sabe el monto total de lo que había cargado esta persona, pero a mi parecer, y esto es perspectiva mía, yo creo que esta persona tenía el estanque en cero, fue cargó el total y es ahí cuando se va. Porque es una camioneta, las camionetas gastan mucho, son carísimas. Yo me imagino que para hacer algo así, debía haber estado en cero y lo cargó al total. Recordemos que las camionetas pueden gastar fácil 150 mil pesos en llenar un estanque. Entonces, la verdad es que para que incluso el bombero se suba al pick-up para poder detenerlo, tiene que haber sido un monto muy, muy alto. Sí, pero súper peligroso lo que estamos viendo, un perro muerto, como se le llama, bien particular, que pudo haber terminado mucho peor. Afortunadamente, esta persona, este trabajador, no resultó con lesiones muy graves, pero además el conductor resultó y quedó detenido. Esto lo habíamos visto en restaurantes. Sí, a veces. Y también mozos tratando de recuperar porque se los cobran a ellos. Claro. Pero yo encuentro bien arriesgado esto y no debería ser la responsabilidad de un bombero, ¿no? Estar persiguiendo a las personas. O sea, aquí puede haber quedado un problemazo. Ah, imagínate si cae el pick-up. Sí. Bueno, no sé. En fin, complejo. El empleado del mes, de todas maneras, por lo juzgado. Gracias, Tarinka. Buenos días. Que estén muy bien. Chao.